Bueno amigos, lo que vamos a hacer ahora es una cosa bastante importante, pero sencilla a la vez. Pensaba que lo sabíais, pero ahora lo voy a hacer. Bueno, gracias a un comentario de una amiga nuestra, pues voy a responderle con un vídeo, ¿vale? Aquí tenéis, hola hola a todos, ¿qué tal estáis? Grandullones, y bienvenido al mundo de Ira. Bueno, como veis aquí hemos seleccionado la llave, esta arma, que como veis es mataclérigos, ¿vale? Y le estamos metiendo para subir de nivel. La mejor manera es acumular objetos que no os gusten, acumularlos todos, no venderlos. Acumular objetos es tener bastantes objetos para después fundirlos y contribuir, como veis aquí ahora mismo. ¿Veis? Ahí lo tenéis. Y os cuesta la moneda, la moneda del juego, la que conseguís. ¿Vale? Tenéis que tener bastante. ¿Por qué? Porque os ha pedido mucho. Mira, yo tenía nivel 8 y ya estamos en el nivel 9. Es muy fácil, ¿ves? Mataclérigos, llave del palacio lujoso, ya tenemos nivel 9, máximo 10. Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Esto es lo importante. Volvemos otra vez a hacer lo mismo. La seleccionamos, aumento de nivel, y nos vamos a la parte baja. Seleccionamos lo que no nos guste, sobre todo en amarillo que no nos va a llamar la atención. Lo que no nos sirva, lo que no vayamos a utilizar nunca. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Todo eso, ¿ve? Eso nos interesa a nosotros, nos interesa. Bueno, pues lo dejamos. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Poquita a poco, para que lo veáis. Hay cosas que no nos interesan. Iremos para arriba. Ahí tenéis, ahí tenéis. Y ahora le damos. Volvemos otra vez a la misma acción. Le damos para adelante y para arriba. Recordad que tenéis que tener muchas monedas del juego, porque os va a pedir muchísimas monedas. Y ahí es importante, ¿vale? Recordad siempre eso. Tenéis un buen fondo, tenéis bastante pasta. Venga, continuamos. Volvemos a seleccionar el arma, le damos a aumentar, y ahora volvemos otra vez aquí, a buscar los objetos que no nos gusten. Los que no creamos que nos van a servir. Los que creamos que no son utilizables. Ya está. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Ahí está, no. Ese sí, por ejemplo. Lo vamos leyendo poquito a poco, para no equivocaros. Bien, pues ya está. Ahí lo tenemos. Le damos, martillo básico, y para arriba le gastamos las monedas que nos pida. Y seguimos para adelante. Volvemos otra vez. Muy sencillito, ¿ves? Es muy fácil. Luego está la otra manera, que es por experiencia. La experiencia es muy lenta. Yo os recomiendo que os acumuleis objetos, y después los fundáis. ¿Vale? Pues venga, vamos para adelante. Vamos a ver. Vamos mirando lo que nosotros vayamos a coger. Mira, ahí tenemos esto. No nos interesa. Esto no nos interesa. Vamos a ir poniendo cositas. Esto no nos interesa. Ya falta poquito. Esto no nos interesa para nada. Y ya está. Y ya nos pedirá lo que necesito. A ver, ya está. Ya está aumentado. Pues nada, le damos otra vez. Os voy a poner que no, y ustedes le doy que sí. ¿Por qué? Porque vayas quemado un objeto de una estrella. Y es un objeto premium. Que no sirve para nada. Os lo recomiendo. Ahí está. Esto es muy fácil, muy sencillo. Y ya está. Ahora, nivel 10. Ahora tenemos que meterle una estatua. La estatua de los cochinitos esos que os da para aumentar el nivel. Pasad nivel 11. ¿Vale? Bueno. Ahora vamos a remodelarlo. Ahora tenemos aquí añadir mejora. Y ahora buscamos la arma que queremos meter una mejora. ¿Ve? Como te va indicando. ¿Ve? Lo va indicando lo que tenemos. Y hasta que lleguemos al arma que nos interesa. Ahí la tenemos. Espacio vacío. Le metemos una mejora. Lo que nos interesa a nosotros. A ver. Estamos leyendo todos los que tenemos. Más o menos. Cada uno tiene lo que tendrá. Algunos más. Otros menos. Y esto. Bueno. Pues ya tenemos fuego contado. Me interesa. Lo meto. Le doy. Sale el bicho ese feo ahí. Martilleando. Y ya la tenemos metida dentro. Volvemos otra vez a añadirle otra mejora. ¿Vale? Ahí la tenemos. Ahí. Y buscamos otra mejora que nos interese. Yo siempre meto. Siempre intento meter. Esa. El ataque. Porque todos tienen. La mayoría de los guerreros. La mayoría de los jugadores. La mayoría de la IA. Tienen esa historia. Tienen protección mágica. Protección de ataque mágico. ¿Vale? Y nosotros no tienen protección de ataque. Y nosotros le ponemos el aumento de ataque. ¿Por qué? Porque la revienta la armadura. Bueno amigos. Esto ha sido todo. Espero que os guste este tutorial. Espero que os mole. Espero que lo entendáis. Y por favor. Comentar. Preguntar. 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 Siempre se intentará contestar lo en breve posible. ¿Vale? Y si alguien se quiere enganchar a mi canal. Siempre hay tiempo amigos. Así que. ¡Hasta otra! ¡Grandullones! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina